A estas dos personas, la regla les tiene sin cuidado. Él no sufre dolor abdominal. Ella tampoco. A él no le duelen los ovarios. A ella tampoco. Él no se queja de dolor lumbar. Ella tampoco. Si tienes la regla y te duele, Dorival con ibuprofeno te aliviará. No administrar en caso de úlcera gastroduodenal. ¿Dolor menstrual? Tú tampoco. Tranquila, es de Bayer. ¡Gracias!